Bueno, señores, ahí, por lo menos, por lo menos ahí, resultó que atraparon, ¿verdad?, a dos delincuentes y cayeron abatidos otros dos. Pero en otro extremo del país la cosa fue diferente, porque en otro extremo de la República Dominicana los caídos fueron dos agentes de la policía. Uno cayó muerto, lo mató la delincuencia, y en esa misma acción otro policía resultó herido en una situación que se dio en la zona de Mao. Un policía muerto y un herido, aquí está la foto, Arno, del lugar donde pasó esta tragedia con estos dos agentes de la Policía Nacional. Y uno ve esto y se pregunta, ¿y quién es culpable? Porque están repitiéndose todos estos casos. El caso es, señores, que allá en el cruce de Guayacanes, de Barber, de allá se está informando que la madurada de este sábado perdió la vida un cago de la Policía Nacional y un raso resultó herido, momentos en el que estos acudieron a un llamado del personal del sistema de emergencias 911, donde fueron informados que en una vivienda habían varios hombres por cometer robo. Según datos recopilados, los delincuentes tan pronto se dieron cuenta de la presencia del miembro de la policía, del miembro de la policía que entró por la parte del frente y salió al patio inmediatamente, emprendieron a tiros contra el agente, falleciendo este al instante a causa de varios impactos de balas. En tanto, que el compañero que conformaba la patrulla resultó con heridas de perdigones, ya que este se quedó en el frente de la vivienda vigilando la parte frontal. El policía muerto es Jerison de León de León, quien otentaba el rango de cabo de la Policía Nacional, mientras que el otro agente herido es Carlos Rivas González. Al lugar del hecho, llegaron miembros de la policía adscrito al DICRIN en compañía de un representante del Ministerio Público, quienes procedieron al levantamiento de los cuerpos y posteriormente llevaron el cadáver del policía a la morgue del hospital de Mao para luego trasladarlo al INACIF. Se dijo que el móvil de robo era una caja fuerte que hay en la casa aproximadamente con unos 300 mil dólares, el cual no pudieron robarse porque los policías llegaron y todavía no habían terminado. La policía informó que profundiza las investigaciones para poder dar con el paradero de estos delincuentes que le quitaron la vida a este agente de la policía, un agente que está ahí, Arnold, en una foto. Fue el que murió cuando fueron a socorrer esa vivienda de donde llamaron al 911 porque los ladrones estaban robando. Qué lamentable esto de este cabo de León de León. Señores, esta es la realidad que se está viviendo en este país con esta delincuencia que no da tregua. Es para adelante y para adelante que va la delincuencia. Seguimos con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. ¡Gracias!